Miren, seré breve. En unos cuantos minutos voy a subir el primer, bueno, el trailer de la película de Lakeless y sus aventuras. Entonces me gustaría que hicieran una video reacción o una audio reacción del trailer para saber qué opinan. También pueden dejarlo en los comentarios, pero también me gustaría ver sus reacciones o su voz, cómo reaccionaría al trailer. Así que quiero saber su opinión, pero quiero que lo muestren en un video reaccionando al trailer. Sobre todo, por favor haganme caso. Bueno, no, no, pero si gustan o si pueden, háganlo. Me gustaría mucho que hicieran eso. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Cuau, bye.